Una lista única al Parlamento y al Consejo Regional. Esa es la consigna del Partido Ecologista Verde e Igualdad, los cuales firmaron un pacto para llevar juntos a sus candidatos a nivel nacional. Claro que con la excepción de sus aspirantes a la moneda, donde ambos conglomerados pretenden llegar con sus propias cartas. Roxana Miranda en el caso de Igualdad y Alfredo Sfeir por el Ecologista Verde. Y finalmente pudimos coincidir con Igualdad para poder formar una lista parlamentaria común y también poder ir a disputar los espacios a core. La elección de core es una elección nueva, es importante también poder tener presencia en el Consejo Regional y para poder competir es bueno hacer alianzas y sumar los votos. Es que ambos partidos firmaron el acuerdo partiendo de la base que podrán presentar a sus candidatos a la moneda. Nosotros estamos partiendo de la base de que ambos candidatos tienen perfectas posibilidades de estar en la papeleta los dos. Entonces no hemos conversado nada dentro del acuerdo que tenga relación con la eventualidad de que uno de ellos no llegara a la papeleta. Partimos, estamos optimistas. Con el acuerdo los conglomerados se encuentran afinando los detalles para presentar a sus postulantes, donde cada partido llevará a un candidato a cada cupo disponible, tanto parlamentario como al Consejo Regional. Por Concepción Acore, que es Alejandro San Martín. Él va acompañado también de Alfonso del Mar, que es un arquitecto, un académico. Va acompañado también de José Miguel Pasols, que fue candidato a alcalde por Florida. Y en el caso de Concepción Sur, que abarca Coronel, Lota, Hualque, Santa Juana y San Pedro, me toca representar al partido. En Concepción Norte va Raquel Rebolledo. Y en Ñuble está ahí también Claudio Martínez, que fue candidato a alcalde. Nuestros candidatos son Mauricio Concha, en Calcahuano, Hualpén, Lorena Arce, Tichá, Totomé y esa circunscripción a Claudia Arriagada, candidata a diputada por el distrito Concepción Chihuayán de San Pedro. Ahora ambos conglomerados hicieron un llamado a las organizaciones sociales y a quienes se quieran sumar al proyecto, a unirse a ellos y juntos sacar adelante sus postulaciones.